Me lleva la tristeza y no puedo soltarme Ya me agarro de cliente pues no dejo de exonar Y a ti seguramente te estaba yendo madre El dolor y que me causaste Que si hacen estos casos, si ya probé de todo Pero el alcohol no sirve, pues borracho más te adoro Tal vez un cigarrito de esos que te tranquilizan Ahora que te recuerde pero muerto de la risa Y si me toca verte en mis alucinaciones Vamos a platicar en plan relax y sin rencores Tal vez con el humito se disipe mi tristeza Y pueda estar a gusto sin pensar en tu belleza Y con los ojos rojos pero no de haber llorado Podré dormir en paz después de haberte superado Bien arriba y relajado Tal vez un cigarrito de esos que te tranquilizan Ahora que te recuerde pero muerto de la risa Y si me toca verte en mis alucinaciones Vamos a platicar en plan relax y sin rencores Tal vez con el humito se disipe mi tristeza Y pueda estar a gusto sin pensar en tu belleza Y con los ojos rojos pero no de haber llorado Podré dormir en paz después de haberte superado Bien arriba y relajado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!